Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas como siempre y estamos aquí cuatro en punto de la tarde. Hoy día un día muy especial desde ya hay música variada listo para compartir los nueve años que llevamos al aire gracias a ustedes, gracias a toda la gente que siempre está apoyándonos con su gentil sintonía y por supuesto, gracias también a todos esos empresarios que por A o B ahí en el tiempo han estado apostando por el programa, ¿no? Por aquí ya llevamos nueve años, entre tantas cosas que hemos pasado, les comento, en esos nueve años ha habido muchos altibajos, digamos, en el programa, ha habido muchas cositas buenas, malas, en fin, pero siempre ahí la gente nos ha estado soportándonos con su gentil sintonía. ¿Qué tal, loquito? Por este aniversario, están nueve años ya. Nueve años, ¿no? ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Y estamos viejos ya. Cachorrito y ahora... Ahora ya, de cachorrito a perro. A perro, después a perrazo, después a perrazo. Bueno, antes de que continúes te he traído un presente, voy a tapar la marca para no hacerle publicidad, así es que para que lo disfrutes. Ok, oye, la gente ya se está manifestando, o sea, desde ya miren el presente que me ha traído, por favor, muchas gracias. Bueno, ya estamos festejando, ¿no? Los nueve años, de música variada, somos puro oyentes y televidentes, ¿no? Siempre traemos ahí. Van de acuerdas también prácticamente de la casa, amigos ya años, ¿no? Claro, claro. Años, y desde ya también nos van a conocido en el ambiente y todo eso. Ya saben, de no antes estaba hablando con Gabriel y me decía, ¿cómo lo ubicamos a cuerdas? ¿Dónde está su nueva producción, su última? Mira, ahora estamos difundiendo bastante toda la música por el Facebook, ¿no? Hemos subido el video, mi pequeñita, que ya está en el YouTube y la discografía completa que te la puedes bajar así en una, ¿no? En un clic te bajas en cinco minutos todo el disco de la banda. Ya estamos aquí, por supuesto, junto al Lorito de la Risa, ¿no? Muchas gracias por la invitación y quiero saludar a todos los televidentes de esta hora de la tarde. Primera vez que agarro la pata de un lorito. Primera vez que agarro la pata de un burro. Más que sobre todo vengo acá a visitarte porque estás cumpliendo nueve años y así nomás mantenerse en televisión nueve años es un trabajo arduo, duro, pero te felicito, hermano, ¿no? Y así también que más gusto de darse de alegría porque hay un bonito dicho que la risa es parte de la vida. Celebrando los nueve años que llevamos ya al aire y, por supuesto, me encuentro acá junto a mi gran amigo. Yo le llamo el dinosaurio de la música con mucho cariño, pero es mi gran amigo Javier Portillo, siempre, ¿no? Gracias, Enrito. No tanto dinosaurio porque hay otros que son más antiguos como uno que veo por allá. Es así. La mujer, claro, también mayormente le celebra el día de la madre y pensando en esas cositas siempre hay que celebrarnos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo ha pasado el día de los muertos, hemos ido al cementerio. ¿Cuántas personas han cocinado ese día, se han levantado temprano? De repente su mamita está allá, que en paz descanse, ¿no? Tempranito se va, pero tú a veces hipócritamente, yo digo porque se cocinan bonito, es la mejor gallina, el caldo de gallina, lo llevan al cementerio, y ahí se ponen a llorar, mamita linda, ¿por qué te has muerto, mamita? Y el caldo está ahí, pero después una vez que se emborracha, él nomás se lo traga también, es así a veces. Tú me decías que me querías y hasta el final por mí morirías, pero qué tonto yo en ti creía, mira que estoy solito y vacío, y también decías que no habrá nada ni nadie que nunca jamás nos separaría. Pero un día, mira aquel día, y te conocía, y desconocía. Muchas gracias, ya saben que siempre nos pueden localizar mediante nuestra cuenta de Facebook Música Variada Cusco, esto ha sido los nueve años, y desde ya todo el agradecimiento para toda la gente que siempre nos ha acompañado, y por supuesto, gente que siempre ha apoyado con nosotros, siempre nos ha, digamos, dado ese apoyo, así como la gerencia de Incavisión Canal 31, mi nombre es Candy Concha, esto ha sido los nueve años de Música Variada, y desde ya, por supuesto, festejando hasta el día lunes, conmigo será, permiso, muy buenas tardes. Música